Sigo feeling Como conmigo que papá por encima de nadie Para estar donde estoy Listen to what I want This is the voice of the rascal man Real, reconoce real Podrás llamarte real cuando desates tu sello Si puedas percibir un cuadro no de ello Podrás llamarte real cuando los demás te reconozcan Donde sea que te pare se vayan las moscas Podrás llamarte real cuando dejes de mentir Y seas con eso hasta con tu sombra Podrás llamarte real cuando seas original Y no tengas que copiar para poderte alimentar Podrás llamarte real cuando te valores Por lo que eres y no por lo que tienes Podrás llamarte real cuando al recapitular No le debas nada a nadie La obra, el testimonio, la palabra, tampoco sonaba Tiene la presencia natural de la magia espiritual Manifestada, rebate el conocimiento Es solo con el fin, no tienes elección Y de función no, lo que se te indicó en el interior Síguelo, haz tu trazo, sigue tu camino Nadie sabe tu destino Con discernimiento toma la decisión De los buenos y los malos vive el que escuchó en su corazón Podrás llamarte real cuando desates tu sello Si puedas percibir con cada uno de ellos Podrás llamarte real cuando los demás te reconozcan Donde sea que te pare se vayan las moscas Podrás llamarte real cuando dejes de mentir Y seas con eso hasta con tu sombra Podrás llamarte real cuando seas original Y no tengas que copiar para poderte alimentar